¡Gracias! 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 La sangre brilla y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Cuando el entero amar es liberar Eres sangre brilla y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh ¡Gracias!